¡Arrancamos el partido! ¡Tiene el gol! ¡Así se juega señores! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable. Anotando los primeros 5 minutos. Otro disparo marca de la casa. Sabe demasiado bien de lo que es capaz desde esa distancia y nos ha regalado un señor gol. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Qué anotación! ¡Lo consiguen otra vez! Apenas 5 minutos y ya llevan 2 seguiditos, doctor. Los otros nomás andan papaleceando. Señores, señoras, hay que grabarse bien este momento en la memoria. Sencillamente fascinante. Recibe la devolución. ¡A punto de anotar! ¡Ahí está! Ahora está derrido por 3 y parece que el partido está retirado. Este es el tipo de instinto que no se puede enseñar. ¿Lo tienes o no lo tienes? Chequeamos esta. Va sobre la coloca. Mira la portería. Identifica que tiene posibilidad de gol. Esto no es suerte. Sencillamente lo calculó todo. ¡Qué bale! ¡Qué bale! ¡Qué bale! ¡Qué bale! ¡Ya no tienen la bola! ¡Ya no tienen la bola! ¡Qué bale! ¡Ne